Muy buenas gente, ¿cómo están? Acabamos de ver la segunda regional de España, Red Bull Batalla de los Gallos. Segunda regional muy extraña en general, primero de todo hablando de los clasificados, ¿no? Al final han clasificado Ander, 2K, TimerQ, Ale, TimerQ, Titus y... Joder. Titus y... Dios mío, y Zoyer, coño, me cago en la puta que me estaba yendo. Pues han clasificado estos cuatro, que en un principio tú coges a cualquiera antes de la regional y le dices, oye, dime cuatro, los cuatro que clasifican y no te clava ninguno, vamos. O te clava uno, a lo sumo. Así que han sido unos clasificados muy variopintos. Diría que es una especie de cambio generacional, aunque Zoyer y Titus llevan dando bastante tiempo guerra en las calles, pero Ander, 2K y Ale son nueva generación. Así que lo podría titlar de cambio generacional. He estado viendo un poco opiniones en Twitter, a mí la regional se me ha hecho amena, ha estado divertida, yo creo. Yo creo que ha estado divertida sobre todo por la gran variedad de estilos que han habido sobre la mesa. Tenías un cabrón, un Ale, un Ander, 2K, gente que propone cosas muy distintas. Y eso yo creo que ha ayudado mucho en que la regional fuera más divertida que la primera. Bueno, eso por supuesto. Y nada, sí, a mí me ha gustado, me lo he pasado bastante bien en la regional, destacar varias actuaciones. Titus ha sido la sorpresa. No sorpresa de que sea alguien nuevo, porque nuevo no es, pero porque la gente no lo conocía mucho y ha dado una performance espectacular. Creo que es la primera vez que un negarense que alguien de Tarrasa se cuela en la nacional y eso me hace muy orgulloso, me hace estar muy contento. Zoyer a mí me parece espectacular, siempre me lo ha parecido y hoy ha estado con un muy buen nivel. Siento que en la semifinal ya le importaba menos. Y bueno, es que claro, después de ganarle a Arkano, pues fíjate, ¿no? Y hablaré más específicamente de Arkano, para mí la batalla, la batalla de Zoyer y Arkano en la réplica ganó bien Zoyer. Y nada más que decir, gente, o sea, en cuanto a los veredictos, alguno que otro que no me ha gustado, por ejemplo, para mí Paco le ganaba a Bota. Es uno que no me ha gustado para nada. Pero tampoco he visto cosas que tú digas horribles, tenebrosas, hoy, personalmente. Y nada más, pues este es mi resumen análisis de la regional de Barcelona. Creo que si tuviera que dar un titular diría que ha triunfado lo que a la gente le entretiene. O sea, hoy se ha visto un público como muy entregado en todas las fases de la batalla y Barcelona sí suele ser un público muy entregado. Y creo que la gente que ha propuesto cosas simples pero efectivas como Titus o Ale, que es un tío que maneja un nivel de coherencia muy grande, o Ander que te maravilla con sus técnicas, creo que las cosas simples pero efectivas son las que se han impuesto en la regional porque es el público el que lo estaba pidiendo y por eso ha triunfado. Nada más, gente, seguiremos con la regional de Madrid, que es la semana que viene, en la que estará el titanacorazado Chuty. A ver qué pasa con él. Y nada, ahora voy a hacer otro vídeo hablando acerca del papel de Arkano. ¡Gracias!